Ejemplos. Con respecto al siguiente dibujo, ¿podemos concluir que los dos triángulos son congruentes? Para responder a la pregunta, establece la correspondencia entre el triángulo PQR y el triángulo UST. Entonces, el postulado lado-ángulo-lado te permite asegurar que el triángulo PQR es congruente con el triángulo UST. ¿Por qué? El lado PQ es congruente con el lado US y el lado PR es congruente con el lado UT. Y los ángulos correspondientes comprendidos entre estos lados son también congruentes. Cada uno mide 30. El ángulo P es congruente con el ángulo U. Luego tienes que el triángulo PQR es congruente al triángulo UST. Respecto del siguiente gráfico, ¿puedes concluir que los segmentos AD y BC son congruentes? Por supuesto que sí. En efecto, puedes ver que los ángulos DEA y CEB son opuestos por el vértice. En el libro Congruencia para segmentos y ángulos demostraste que estos ángulos son congruentes. El ángulo AED es congruente con el ángulo BC. Por tanto, si establecemos la correspondencia entre los triángulos AED y el triángulo BC, tenemos A, que el segmento AE es congruente con el segmento BE, congruencia de lado. B. El ángulo AED es congruente con el ángulo BC, congruencia de ángulo. Y el lado DE es congruente con CE, congruencia de lado. Luego puedes aplicar el postulado lado-ángulo-lado y concluir que el triángulo AED es congruente con el triángulo BC. Por tanto, las restantes partes correspondientes de ambos triángulos son también congruentes. En particular, tienes que el segmento AD es congruente con el segmento BC. También puedes afirmar que el ángulo ADE es congruente con el ángulo BCE y el ángulo DAE es congruente con el ángulo CBE. Respecto de las figuras en el siguiente gráfico. ¿Puedes aplicar el postulado lado-ángulo-lado para concluir que los segmentos AB y CD son congruentes? No. Para hacerlo necesitas tener dos pares de lados congruentes y el ángulo comprendido entre dichos lados. En la figura se indica únicamente un par de lados. No hay información adicional que te diga algo sobre el otro par. Ejemplos. 1. Con respecto al siguiente dibujo. ¿Cuál es la longitud del lado ED? Si estableces la correspondencia entre los triángulos ABC y EFD, puedes aplicar el postulado ángulo-lado-ángulo para afirmar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFD. Puesto que el ángulo A es congruente con el ángulo E, primer ángulo. El lado AB es congruente con el lado EF, congruencia de lado. Y el ángulo B es congruente con el ángulo F, congruencia de ángulo. Luego las partes correspondientes son congruentes. Esto significa que el lado AC es congruente con el lado ED. Por tanto, la distancia ED es igual a la distancia de AC. Esto es igual a 5. Es decir, la longitud del lado ED es igual a 5. Respecto del dibujo, ¿cuál es la medida del ángulo CD? Si estableces la correspondencia entre el triángulo BEA y el triángulo CED, tienes que el ángulo DCE es congruente con el ángulo ABE, congruencia de ángulo. BE es congruente con CE, congruencia de lado. Y el ángulo CED es congruente con el ángulo BEA, congruencia de ángulo, porque son opuestos por el vértice. Luego, por el postulado ángulo-lado-ángulo, puedes concluir que el triángulo BEA es congruente con el triángulo CED. Por tanto, el ángulo CDE es congruente con el ángulo BAE, pues son partes correspondientes. Luego, como la medida del ángulo BAE es igual a 60, puedes concluir que la medida del ángulo CDE es igual a la medida del ángulo BAE, igual a 60. Respecto de la figura, ¿puedes asegurar que las medidas angulares del ángulo ABE y el ángulo CDE son iguales? Por supuesto que sí, pues la correspondencia del triángulo ABE y el triángulo CDE cumple con las condiciones del postulado ángulo-lado-ángulo. Condición 1. El ángulo BAE es congruente con el ángulo DCE, ángulo. Ambos miden 90. El segmento AE es congruente con el segmento CE, congruencia de lado. Y el ángulo BEA es congruente con el ángulo DEC, congruencia de ángulo, por ser opuestos por el vértice. Luego, los triángulos ABE y CDE son congruentes. ¿De dónde? El ángulo ABE es congruente con el ángulo CDE, lo que implica que la medida del ángulo ABE es igual a la medida del ángulo CDE. Supón que la correspondencia entre los triángulos ABC y el triángulo DEF tiene las siguientes propiedades. El ángulo A es congruente con el ángulo D, el lado BC es congruente con DE y el ángulo B es congruente con E. ¿Puedes aplicar a esta correspondencia el postulado ángulo-lado-ángulo? No, porque la correspondencia no cumple con las hipótesis impuestas por el axioma. En efecto, este exige que los lados que son congruentes sean los comprendidos por los ángulos congruentes. En este caso, dichos lados son AB y DE. Sin embargo, la hipótesis del problema es que el segmento o el lado BC es congruente con ED. Luego, al no tener información adicional sobre el lado AB, no se puede saber si es o no congruente con DE. De hecho, si miras el siguiente gráfico podrás ver que los triángulos cumplen con las hipótesis del problema. Sin embargo, no son congruentes, es decir, no se puede aplicar el postulado ángulo-lado-ángulo.